Clínica de los Vázquez, ahora con sus servicios de pediatría, medicina física y rehabilitación. Oftalmología, reumatología, gastroenterología, rayos X, laboratorio clínico, test de aliento, endoscopía, farmacia y salud ocupacional. Consultas al 056-317535 o al celular 981-098965. Visítenos en Prolongación Grima 703 Chincha Alta, antes de los registros públicos, Clínica de los Vázquez, tecnología y experiencia a su servicio.